Reunión en el Ministerio de Agricultura de la Nación, uno de los representantes de la CAMPE Malvinas, autoconvocado. Facundo, ¿cómo estás? ¿Y qué te pareció la reunión que se dio y en el contexto que se dio? Bueno, básicamente se nota claramente que desde acá se apoya el modelo de producción, que se valora más los ingresos por exportaciones que los costos políticos y sociales que tiene este modelo de lo que yo llamo agrodictadura. Expresó claramente que de alguna forma tenemos que tener exportaciones y que tienen que ingresar dinero al país, que eso no se puede privar. Manifestó que están a favor de los transgénicos, que están a favor de este modelo básicamente, y entienden que esto es un problema de regulación, que no se trata de los agrodóxicos, sino que hay que regular, hay que echar menos o echar menos cantidad, equilibrarlo. Las buenas prácticas y todo el cuento. Buenas prácticas, un discurso cientificista pésimo. También saltaron con el discurso del hambre en el mundo, que es una falacia totalmente paupérrima, que sigan teniendo ese discurso, siendo que no es real. Cuando se le increpó y se le remarcó que el 90% de la zoja que se puso es para alimentar animales y que eso no alimenta gente, sino animales, y la gente se muere de hambre, bueno, obviamente no tuvo respuesta para eso. Nos sobró en todo momento, nos trató de fanáticos antitrangénicos, como que somos fanáticos y no entendemos lo que es la transgénica, que va mucho más allá de los agronegocios. Aprovechó el primer momento que hubo durante un pequeño exalto para levantarse y irse, porque obviamente no tiene fundamentos. Se le nota que apoya, digamos, a los terratenientes y al modelo este, porque se le nota en su mirada y en su forma de ser y en su cuerpo, que es una persona de una clase alta, y obviamente no busca profundizar en los temas, porque claramente no pueden profundizar. Estamos hablando del jefe de gabinete, Espinas, del ministerio, a quien le dijimos que sentíamos que nos faltaba el respeto, cuando nos boludeaba, esa es la palabra. Se ofendieron cuando le dijimos que eran cómplices de genocidio, porque parece que uno no puede decir las cosas como son porque los señores se ofenden. Y bueno, seguían con su discurso, seguimos hablando hasta el final. Yo he tratado de visualizar el tema de la epidemia de las enfermedades crónicas de este antiguo que estamos viviendo, la relación con la agrodictadura, no solo con su producción, sino con el consumo de sus alimentos. Bueno, fue muy tenso por momentos, la verdad que decían cosas que realmente daban ganas de levantarse y ir a los golpes, porque que te digan en la cara que importa más la plata antes que los pibes que nacen deformes, la gente que está muriendo de cáncer, realmente es bastante frustrante. Pero bueno, yo particularmente sé con quién me estoy sentando, por eso les expresé que yo me sentía que estaba hablando con cómplices de genocidio, porque lo son, aunque no lo quieran reconocer, lo son. Y bueno, quedamos reuniendo el próximo mes para debatir con la Conavia y profundizar en estos temas, que particularmente sigo sintiendo que termina siendo burocracia, digamos. Pero bueno, es una lucha que también tenemos que dar dentro de la burocracia, tenemos que filtrarnos dentro de las instituciones para que el discurso contrahegemónico pueda infiltrarse en estos ámbitos. Y vamos a seguir adelante y lo importante es que lo que veo que está fallando en todas las luchas sociales son las relaciones humanas. Tenemos que entender que si no tenemos relaciones humanas dentro de lo que estamos en la misma lucha, estamos para atrás. Entonces tenemos que a veces profundizar en eso y eso es lo más sólido, porque creo que también demostramos un poco de desigualdad en nuestras posturas, ¿no? Había gente que lo que pedía era que se fumigue más lejos de las casas y nosotros estamos en contra de un modelo de producción, lo manifestamos muy marcadamente. Así que bueno, burocracia, burocracia y asquerosa la gente que nos atendió. Realmente repulsivo cómo se manifestaba, sobre todo el ministro, porque las otras dos personas eran más... De todas maneras, es preferible que ellos se cansen de nosotros y se levanten y no nosotros que tengamos que dejarle el espacio a ellos para que sigan, bueno, habilitando y autorizando eventos transgénicos y resoluciones. Vamos a venir millones de veces, vamos a dar la lucha en todos los aspectos posibles y buscamos políticas de amplio espectro y de alcance internacionalista entendiendo que esto no es acá, esto no es del pueblo argentino, esto es un modelo, una agrodictadura que se viene imponiendo desde los grandes banqueros mundiales y esto a nivel mundial. Así que vamos allá de Argentina, pero bueno, estamos ahí, vamos por el frente. Muchas gracias Facundo y bueno, nos volveremos a ver allá en Marvina, seguramente en unos días. Un poquitito de las perezas al inicio, pero logramos que colaran. Exactamente. Chau. Bueno, muchas gracias.